desde francia mutilation nos presentan su séptimo álbum de larga duración con el título black metal cult con seis tracks 42 minutos álbum lanzado por la osmos production contamos aquí con dos integrantes que están detrás de este lanzamiento al señor mainach en lo que es guitarra vocales y bajo y tenemos también al señor calm en lo que es la batería turno de hablar turno de viajar hasta francia para hablar de una de las bandas muy importantes icónicas muy viejas dentro de lo que es el black metal dentro de lo que es el metal super underground desde allá desde francia y desde europa no formados en el 91 y ni más ni menos nos vuelven a traer nuevo trabajo luego de 17 años en el 2007 ellos lanzaron justamente su sexto larga duración y tuvimos que esperar pues un montonazo de tiempo para volver a saber de ellos si efectivamente una de las bandas que nos expresa pues este black metal extremadamente crudo y en este nuevo año 2024 no va a ser la excepción creo que tenemos acá enfrente un trabajo que si bien es cierto es de nicho un trabajo que es para conocedores para personas que les gusta ya los sonidos mucho más hirientes más hostiles mucho más fantasmales ennegrecidos acá vamos a contar con nuevo trabajo de mutilation y estos 42 minutos con estas seis canciones en primer lugar tenemos una muy buena portada a mí siempre me han gustado muchísimo las portadas de mutilation y creo que desde este aspecto de portada ya te va mostrando de que esto va a ser mucho más apegado a lo que es el satanismo apegado a lo que es este sentido mucho más diabólico también podemos apreciar una producción que si efectivamente busca ser digamos que moderna entre comillas pero también busca tener este elemento esta atmósfera del pasado por parte de la banda es una banda que en sus primeros discos y a lo largo de su trayectoria ha tratado de sonar así bastante garajera ese es el chiste ese es el key de este tipo de bandas no tener este sonido tan underground tan poco digerible y creo que esto es lo que se busca en esta nueva producción 2024 vamos a tener aquí seis canciones que buscan mucha explosividad buscan mucha verticalidad yo lo percibo mucho más demencial es un trabajo que va mucho más al frente en comparación digamos a lo que ya anteriormente nos había ofrecido la banda no especialmente sus primeros trabajos donde nos exhibían sí efectivamente este black metal pero que era mucho más de auto destrucción de un sentido un poco más de sdm no ustedes ya me entienden lo que quiero decir y que acá digamos que busca la explosividad mucho más pero todo siempre bajo este entorno bajo esta atmósfera todo en blanco y negro todo absolutamente oscuro y más que nada cuando tú das play este trabajo tú te sientes como que si estuviese solo digamos que entrando ahí a un castillo abandonado durante ya siglos y lo único que te alumbra es una fosforera que tienes en mano y nada más no es un viaje hacia lo desconocido también hacia lo incierto todo está cubierto de polvo y todo está cubierto bajo telarañas es un trabajo que igual tiene su dosis de hostilidad desde la primera canción black metal cult aquí ya la banda impone sus condiciones nos van mostrando pues de este black metal sin muchos sin tantos adornos es un black metal digamos que igual conservando digamos que la esencia no con mucha precariedad digamos en su sonido hablando en el buen sentido con mucha simpleza pero definitivamente con mucha efectividad especialmente vamos a comenzar hablando de lo que es las vocales unas vocales que destructivas más vocales que penetran por completo en los oídos que van ajustándose justamente a este sentido mucho más demoníaco mucho más macabro y obviamente mucho más explosivo te van despellejando por completo súper hirientes y que me encanta cómo están montadas aquí en lo que es la producción tienen cierto efectito de lo que es la producción no es ni rever no es ni una especie de delay ni nada por el estilo pero me gusta mucho cómo están en cuanto a lo que tú vas percibiendo nos están muy al frente no buscan ser tampoco opacas ni nada por el estilo no tienen este toque enneblinado más bien tienen un toque mucho más contundente son fulminantes y cumplen a cabalidad con ese sentido y le dan todo este toque de tener enfrente pues un trabajo de black metal bien expresado bien logrado una batería que digamos tiene también cierto toque orgánico si tiene cierto toque digamos que garajero tratando de como les decía de rememorar estas épocas pasadas de la banda donde todo se escuchaba pues grabado en una sola toma no grabado así digamos que en el sótano justamente de cualquier lugar así embrujado así es como se va a percibir esta batería pero es muy contundente tiene un sonido bastante seco sí que es verdad de que por lo menos a mi gusto me hubiese encantado de que le pongan cierto efectito no de una especie de rever me hubiese gustado bastante para establecer un pelín más de profundidad pero se la percibe bastante bien esta batería es un gran sonido de lo que es el hi-hat especialmente la caja el bombo si me hubiese gustado también que hubiésemos tenido un puntito más de volumen pero yo diría que es característica de la banda sonar así bastante underground subterráneo ese es el sentido ese es el chiste el key que tienen este tipo de bandas y creo que la batería se luce por completo el crash es buenísimo los blast beats son de una auténtica intensidad muy pero muy notable porque porque acá digamos que la mayoría del tiempo vamos a poder percibir este detalle no de mucha velocidad de blast beats desenfrenados con una constancia es un trabajo que es bastante constante que si bien la banda en ningún momento intenta irse por las ramas o digamos que realizar ciertos otros arreglos no dentro de lo que es el trabajo lo que es los blast beats es lo que va a predominar no esa crudeza la fiereza también obviamente lo que es el apartado en guitarras y siempre buscando la simpleza son riffs bastante simples pero que van minando van destruyendo todo a su paso son riffs extremadamente precisos tanto en notas simples tanto también en estos momentos de trémolo picking que es desenfrenado que es bastante alocado en canciones como precisamente la primera la segunda también es muy buena homineside la banda aquí también nos expresa ciertos tramos bastante interesantes en el aspecto rítmico de lo que es las guitarras muy bueno a ti te da ganas de cabecear sí o sí en este álbum por precisamente estas dinámicas no no sólo digamos que es un trabajo que busca sí efectivamente lo veloz pero si hay partes que son digamos un poco más contenidas pero más apegadas a este aspecto rítmico hay partes que digamos puede también llegar a sobresalir ciertas melodías pero que son súper oscuras son pocas pero desoladoras también no y un bajo que si bien a momentos digamos que podría quedar enterrado si se logra percibir esas líneas especialmente si tú vas a escuchar este trabajo con audífonos vas a poder percibir ciertas líneas adornan mucho no es algo que destaque canciones también como from the planes of ice and death canciones también como into the cursed necropolis muy buenas canciones como digo creo que este es un álbum bastante constante muy pero muy buen trabajo de black metal seis canciones y una duración que es correcta y para mí sería de una calificación de un tres estrellas sobre cinco para los fans de lo más subterráneo para los fans de las bandas de nicho pero que ya tienen un montón de años dentro de la escena que sí que es verdad de que se demoraron un montón de tiempo en establecer en esta nueva obra yo diría que ha valido totalmente la pena no un álbum para conocedores un álbum para personas que estén preparadas obviamente para escuchar estos sonidos crudos estos sonidos hostiles fríos lúgubres aquí mutilation y este su séptimo álbum de larga duración